Amigo escúchame, cómo estás, cómo te fue, tengo muchas cosas que contarte de lo que hice ayer Entre todas estas cosas hay una bella mujer, una de esas que olvidar es embriagarme por un mes Y es que solo Dios sabe cómo hacer que yo lo olvide, intenté desaparecer pero el recuerdo me encontró Intenté quemar mis penas pero el humo me asfixió y ya no sé qué más hacer para olvidar el mal amor Necesito un consejo, una solución o quizás solo otra copa y un cigarro por favor Pero lo que más me ayuda es tu presencia y atención, no escuchar a un tonto que he cumplido y no favoreció Ay, 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 ayúdame por favor Yo confío más en tu palabra que en la del Señor Siempre estás cuando necesito un compañerío, solo quiero desahogar lo que me está matando Deja ese trago en la mesa y empieza a pensar que no todo puede ser Sufrir, llorar y recordar, deja que el tiempo haga lo suyo, deja la que se pierda Sé que eres fuerte, hermano mío, yo confío en tu frialdad Qué ironía de la vida, que te diga esto yo Discúlpame por favor, no me hagas caso, olvídalo Sal y busca lo que es tuyo, es el destino de nosotros Por cielo, mar y tierra, antes que ella encuentre a otro Ay, no, no, todo está mal, yo un consejo no puedo dar Porque yo tampoco he sido un gran ejemplo No orientaré ese pensar Ay, amigo, perdóname Ay, amigo, no sé qué hacer Porque también uso del pecho y no se puede detener Mejor levanta ese vaso y brindemos Dime para quién va de su salud Para todo aquel que en una mujer perdió su alma como tú No puedo olvidar, te voy a obligar No puedo, no puedo al corazón callar Amigo mío, entiendo tu posición Pero aquí no manda el corazón Pero no puedo olvidarla Es que no se puede olvidar todo lo que fue Quiero sacarla de mi alma Dijate que el tiempo haga todo eso por ti Pero no puedo olvidarla Es que no se puede olvidar todo lo que fue Quiero sacarla de mi alma Que el tiempo haga todo eso por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!